...de la muerte, en soledad, yo creo que los pensamientos que uno tiene en ese momento... Y hay distintas escalas también del miedo, ¿no? Me acuerdo que Cintia contó acá, al principio de la pandemia, tenía mucho miedo por sus hijas, porque tenía una de riego, entonces era todo muy quirúrgico en tu casa. No, aparte, tipo, yo llegaba y me bañaba, pero era como toda una obsesión ya, era todo, los pies, esto, la ropa era, no sé, parecía que tenía... Y se fue yendo como eso. No, y se te va yendo porque, a ver, entendés que tenés que cuidarte, pero también tenés que vivir. Me pasó también en la etapa de colegio que las clases seguían al menos algunos turnos y yo decidí retirarlas un poquito antes, aunque fui siempre pro de que sigan las clases, ¿entendés? La escolaridad, porque estuve un año y medio con un estrés que no lo podía ni manejar. Y el miedo a morirse, porque, por ejemplo, mi hija tiene problemas respiratorios. Y yo digo, mirás, me muero, o sea, me la tienen que internar, no puedo, o sea, no sé, yo me... El miedo a contagiar a otro también, ¿no? A otro. Como pasó ahí, ¿y cómo se trata con los chicos, digamos? Yo eso veo que son los chicos, no puedo hablar de nada. Y como se trata con los chicos, me encuentro en ko聞utan voters y es que se dejó en sus Focus. Pues me da unahero?